Si las personas esperaban cierto monto y llegó menos, se depositó menos, ministra, ¿a dónde ir? ¿A quién acudir? Muy buena pregunta. Si tiene cualquier complicación con el pago, ya sea que tiene un problema porque la cuenta corriente le ingresó mal o tiene cualquier inconveniente, en ingresoemergencia.cl hay un link, una pestaña que dice tienes un problema. Ahí nosotros vamos a hacer el trámite con el IPS, que es quien ven efectivamente los pagos. Si es que el problema es, por ejemplo, de que la cuenta está mal ingresada y tiene un número... Justamente, ministra, ¿qué pasa si me equivoqué en poner la cuenta Ruth? Ya están enviando sus preguntas, así que por favor, háganos llegar esas preguntas para informularse a la ministra. Esto es súper importante. Si me equivoqué en poner la cuenta Ruth y la quiere cambiar, lo ideal... Bueno, tenemos la pestaña que yo les decía, tienes un problema en la página del ingreso familiar de emergencia. Pero cuando son números de cuenta, ahí yo la verdad que pido la excepción de acercarse de forma presencial a un chilatiende, a una sucursal del IPS, porque lo cierto es que es tan delicado que es preferible que uno efectivamente de forma presencial haga el trámite. Igual online existe la página ingresodeemergencia.cl, tienes un problema, pero aquí hay que ser especialmente cuidadoso. Hay muchas personas que siguen desconfiando el sistema, hay muchas personas que no declaran las rentas, que no justifican sus ingresos. ¿Esto sirve, se ha ampliado el catastro de la situación social de nuestros habitantes? Sí, esto es súper importante. Primero, todo el mundo que tenga registro social de hogares puede recibir el ingreso familiar de emergencia universal. Los únicos que van a quedar fuera son cuando uno está en el 100% del registro social de hogares, es decir, en el desil de menor vulnerabilidad. O sea, usted cuando tiene su cartola, la cartola tiene una línea verde y dice 100%. Y ahí le vamos a pedir cuando ingresa a la página de ingresos de emergencia una declaración simple de la misma página que hacen las personas. No le vamos a pedir papeles, contratos, boletas, nada. Y va a decir, declare los ingresos de junio. Y ahí uno le pone cuánto tiene cada uno de los mayores de 18 años. Si tiene menos de 800 mil pesos por integrante el hogar, es decir, suma todos los integrantes, después lo divide por los integrantes y le da menos de 800 mil pesos líquidos, esa persona y ese hogar tiene derecho a recibir el IFE universal. Para potenciar justamente lo que está diciendo, llegó otra pregunta en pantalla. La Leo dice, hola, en la página ingresos de emergencia se solicita el ingreso familiar. Hay que ingresar el total de la familia o el ingreso per cápita. Yo ingresé el total familiar porque eso solicita la página. Pero quedé con la duda, ministra. Sí, efectivamente lo que pide la página es que uno ingrese el total de todos los integrantes mayores de 18 años. Entonces, si ustedes dos fueran a un matrimonio y no hubiera nadie más, ¿no es cierto? Ahí no hubiera nadie más que trabajara en su hogar, serían los ingresos de Sergio y los ingresos de Tonka. Y si tuvieran tres niños, se dividiría por cinco. Eso me da menos de 800 mil pesos líquidos, entonces sí lo recibe. Por lo tanto, ingresando la totalidad del hogar, dividido por los integrantes, nos va a dar si puede ingresar o no al Info Universo. Vida mía, voy con la nueva pregunta. Es un matrimonio de televisión esto. Aunque hay un tercero, hay un tercero. Pero dicen que el triángulo es la perfección. Está arrancado el tercero, está arrancado. Hola, buenas tardes. Yo recibí el bono por pagos presencial. ¿Puedo cambiarlo a pago, ya sea en cuenta root u otras cuentas? ¿Cómo lo puedo hacer? Sí, efectivamente él puede y en donde tiene un problema nos puede decir que quiere agregar efectivamente una cuenta a su pago porque está recibiendo el pago presencial. Ojo, sí, y aquí esto es súper importante, una duda bien frecuente. Si yo tengo deuda en la cuenta a la cual me van a depositar y me pueden de otra forma comer, por decir de alguna forma, el depósito, el sistema lo detecta. Entonces impedimos depositar en esa cuenta y lo que hacemos es pasarlo presencial. ¿Pero le avisan? ¿Cómo le hacen llegar esa información a la persona? La persona, en estricto rigor, cuando ingresa a la sección mis pagos, que la vamos a tener 100% habilitada el jueves, con todos los pagos hasta el 10 de julio, sale dónde le pagamos y qué día le pagamos. Y cuando le llame la atención de que puso una cuenta y aparece presencial, es probable que el sistema nos haya detectado de que podrían retenerle el monto. Entonces, para evitar que le retengan el monto en una deuda, lo pasamos a presencial. Hay personas que tienen cargo automático de sus créditos, de sus deudas, también en Banco Estado. ¿Eso sigue corriendo igual? ¿Finalmente le van a descontar? Si es que entra el IFE universal a su cuenta, ¿va a seguir corriendo lo que pasa todos los meses? O sea, ¿le van a descontar automáticamente de ese monto? Efectivamente, nosotros hemos conversado con el Banco Estado. Entonces, la figura que encontramos fue de que si tiene deuda y le va a retener porque tiene un pago automático y obviamente queremos que esos recursos le lleguen a la familia y no necesariamente a pagar esa deuda, que puede ser muy importante, pero lo otro es más relevante, no se lo vamos a depositar ahí, sino que se lo vamos a enviar a presencial a fin de que lo pueda retirar. Nosotros presencialmente le vamos a pedir a un colega nuestro que le arregle el micrófono mientras nosotros leemos la sesión.